¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro siguiente gameplay del canal El día de hoy, más compañía de Yeltona para jugar la noche 5 en Five Nights at Freddy's ¿Qué la pasó? Yel sin acá. Yo soy Juan Yo soy Yel Bueno, y aquí vamos con el gameplay Se preguntarán por qué estamos jugando Five Nights at Freddy's 1 si ya empezamos con el 2 Bueno, aquí Juan le va a decir por qué Pues porque pensábamos que las noches anteriores iban a ser totalmente aburridas Porque hemos visto falta de likes y falta de views en los últimos videos de Five Nights at Freddy's Entonces, ya que la noche número 5 es la más hardcore, la más extrema Bueno, vamos a ver para que vean Y así terminamos el juego y después que terminamos esta maravillosa saga de Five Nights at Freddy's Vamos a comenzar con el 2 Y muy pronto comenzaremos con el 3 apenas salga Bueno, espero que... Ay, tengo miedo Bueno, o sea, machos Sí, macho, pelucho, peludo Y bueno, ¿qué falta? Ay, su madre Ay, padre ¿Ey el tipo que habla en el teléfono? Sí ¿Los mataron? El tipo que habla en el teléfono, en el, en el que hace 5 o en el que hace 5 o en las ventajas que le han surgido en el que cuando mata... en la noche 4, osea en la noche 4 mataron a antiguo el mata a lo que se estaba haciendo en lo que era el guardia anterior entonces Freddy, como matar al... no, aquí viene con todo si, estoy viendo las manos ok, encender la lucecita aquí no, es que tengo que tapar... revisa todas las cámaras, osea revisa nada mas la de Foxy revisa nada mas la de Foxy pero a mi me preocupa mas que todo... lo que es Chica y Bonnie chamo tan rapido llega la luz si chamo yo se lo que hago ya morimos, ya morimos preparen muchachos aléjense del computador quítense los audífonos ay no, no, no ve para decirme que hace un rato ya no morimos ya no morimos no, no, no y le pon la cámara para que tu veas no, no, no me voy a quedar así hasta las 5 de la mañana no, no, no pon la cámara para que tu veas no, no, no no me importa pon la cámara chamo pero tan rapido pon la cámara tenis que revisar a bien bueno, aquí termino yo ahora lo dejo con Watt chamo pero una Watt parecía flat si, lo que es la quinta noche es demasiado rápido y ya la jogue y se me hagan a las 4 ok, me toca a mi bueno, si se oye con la corneta si yo jogue las 3, las 4 y nada bueno, llega a las 5 dígame, no estoy acostumbrado sin el rato ahí se movió Bonnie mira, ahí se movió Bonnie yo ahí te busco el Raptop no ok chavo no duro de nada chavo, pendiente pendiente con Bobby joder, pa'l pendiente ese güero siempre viene con Raptop si no, no, no no, no es a Foxy ay dios chavo pero que fuese la quinta noche ya me paseo y es demasiado rápido vale, yo si tengo 4 de ese hace 10 de esa noche yo si tengo el truco que cámara no, no está pendiente de Foxy lo de Manu y Maltronics Foxy también regresa si, porque acuérdate que Foxy llega por esta puerta y nada más hay que cerrar y ya se acabó eh, chica yo no a quien no se da es a Freddy chavo, pero está pendiente con Freddy se movió Freddy se escuchó se escuchó no, pero revisa chamo no me voy a revisar déjalo Pato revisa concha que revise la cámara cambra porque no es así no, no porque tengo miedo porque tengo miedo así es chavo es la última noche revisa pero revisa chamo pero revisa chamo si quieres cierre la respuesta está seguro chavo mira y es que regresa antes que Freddy se acerque esta broma es muy lenta es mío cuál es? esta se movió no, no, no Freddy se pasa con este del lado derecho no, no, no está pendiente revisa la cámara esa la que conecta el pasillo Freddy se metió ya se fue se fue pero revisa las cámaras chavo ayú me asustíme me asustíme chavo se está moviendo Freddy este lado se está viendo otra vez si lo oí pero revisa chale pero la cámara no, revisa la cámara abajo ahí está Freddy ahí se está moviendo tiene que estar pendiente más que todo de él ahí viene Foxy ah dios mio chavo no me gusta este juego recomienden otro juego por favor recomienden otro juego si están cansados si están cansados de Final Fantasy por favor recomienden otro juego o sea yo sé que han recomendado Haunting Memories pero ah ya ya este yo lo tengo este yo lo tengo no la otra cámara ya 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 listo bla 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 por favor chavo 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 la cámara de Freddy la cámara de Freddy tengo todas las dos puertas cerradas si es por eso entonces no me cuento a nadie está en la cocina está en la cocina a ver nada de aquí nada de aquí pero creo que la luz prendida ya eso la de la mañana y se escucha la música pero mueve la cámara ya se movió está en la cocina está en la cocina está en la cocina la 4B está en la cocina mierda pero a veces a veces yo he experimentado a veces se escucha la cocina pero en realidad se movía a otro pasillo ve está ahí en la 4A no hay nadie no hay nadie por aquí ya puedo abrir los no chavo no quiero jugar se macho cae cae marica tu marica o sea no puedo jugar así porque no tengo habilidad bien está bien me da mucho miedo mira 2 de la mañana y en agua 33 morí cerca de acá ahí tenemos que ir ahí lo de 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 que media lo de enfrenta entre esto el Este, yo opino si hacemos otro gameplay de Final Fantasy Pro, osea después, yo sé que debe estar cansado de que cada ratito nosotros hagamos, ya que esta prácticamente muerto se nos ha puesto ya, se nos ha puesto y como muerto la cámara, con ahi la de abajo, ya no wey, no se ha puesto, si ya la can 4-9, creo 4-B, ya en 4-B creo que ya esta freya la can 4-9, si ya ahí, le violaron, no por si la apareció no hay, si la apareció la mano, si pero a veces duró un rostico y se me... respira, 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 ya matame fue, ya matame fue, no, 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 pasito, pasito, oh vea, que, 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 que Bueno y al parecer este es nuestro primer gameplay del 2015 ¿Y qué opinan si hacemos Ironia de la vida número 2? Juan dice que no, pero no Yo digo que si O sea, no se digo Epa, no se escucha nada Yo digo que la vez involucrada Básicamente todavía no conozco el modus brandy de Freddy Yo sí, ya va ¿Por qué está todo laggeado? Chamos, tenemos los brandy abiertos ¿Por qué estamos jugando? ¿Me vamos preguntar por qué? Aló Vamos chamos, yo sé que tú puedes ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, yo no sé Bueno, en la batería yo ya tengo experiencia de esto Y ya la jugué y casi paso, casi paso Llega hasta lo que es la hora, las 4 de la mañana Yo de verdad, ahora jugando así con el sensor de la banda no mueve ¿Cómo? Estaba llegando un puerto a que te diera miedo ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nos queda miedo? Va a cagar Proactivamente ¿Sí? Imagínate, voy a estar lo mejor con los tipos ¿Qué? ¿Qué? De hecho Se veía algo Se veía algo Se veía algo Ay Dios Ay Dios Por favor No sé cómo comportarse Es que voy, estoy parando de cuenta pasando algo ahorita Yo normalmente Yo normalmente Es que yo pienso que yo estoy soltando chinazo el día de hoy En realidad no ha soltado chinazo No No, gracias Bueno, estamos aquí en casa y hay hielo y viviendo Viendo 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 a la estrategia Para de hielo Yo digo que no va mal Pero al parecer está resultando porque ya son las 1 de la mañana y lleva 75V de batería Así que Técnicamente Sí Ajá Me entiendes Epa Y ¿Qué opinas del video ese que hizo Alejandro? ¿No Orlando? Es verdad ¿Vieron el último video de ese nazi? ¿O? Alejandro O sea Por fin apareció un video Después de Después de tanto tiempo Después de 7 meses Sí, al final Finalmente Alejandro se va a conocer Madre 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 Es el negro Se nace Vale Básicamente Lo que tenemos ahora En cabeza Es que si oímos a Freddy cerca Lo mejor es cerrar La puerta izquierda Derecha Digo La puerta derecha Pues porque Freddy No muestra señales de donde está Si no es que Solamente el sonido Si se oye muy cerca Hay que cerrar la No morimos No morimos Ya Cerrar la puerta No morimos Igual se puede Se puede No morimos No morimos Y están muertos Chao Ninguna no se Yo también Pero por qué Iba tan bien Nada hace un rato A ver si nos ignora O nos mata el conejo Vamos a quedarnos quietos Me dijeron que si no hacemos nada No ignoran No, así No agregamos Así para mañana Así Pero no lo cuento No lo cuento O sea, prepárense para el tosco Se escuchan paso Y uno Dos Tres 15 Ok 2 de la mañana Epa, sí, sí Vamos a durar 24 4 4 Tres Yo creo que nos va a matar Foxy Estamos muertos Dime Cualquier Ahí viene Ahí viene Ahí va en la mañana Yo digo que nos mata a Freddy Ahí va el tiempo Pasamos rápido Sí Sí Ahí viene Foxy Ahí viene ¿Está entre Foxy o Freddy? Foxy No se escucha el sol Ahí viene Ahí se escucha un paso Está aquí Su máquina chaval, está horrible cuando aparece Freddy es horrible ¿Por qué? ¿Cómo sale? Mira, mira, mira ¿Cómo sale? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no En realidad Freddy no entró Freddy lo que estaba haciendo prácticamente ruido ya estaba más o menos como por la cocina El que estaba más cerca para mí Según los pasos era Chica Chica Bueno chicos No se escuchan los pasos Bueno chicos has dejado todo el video de hoy No, no, no Nos quedaremos aquí jugando toda la noche así que Bueno, espero les haya gustado Suscribanse si les gustó el video, comente si les gustó la aparición de JDL en este video Y bueno Más adelante subiremos Seguiremos subiendo momentos Chey con la red Que será el mismo horario Bueno Vamos a montar el video si llegamos a ganar Aunque lo dudo No 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 Sumidale No 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 ¡Suscríbete!